El 2022 fue un año difícil para Melisa Paredes y Rodrigo Cuba, quienes perdieron la custodia de su hija y la recuperaron luego de sentarse a conversar y perdonarse. Luego de la tormenta, Melisa Paredes y Rodrigo Cuba tienen un principal objetivo, el bienestar de su pequeña. Esta vez, el gato Cuba recibió las 12 junto a su hija Mía y a toda la familia Cuba. Además, estuvo Ale Venturo, quien está próxima a dar a luz. Las hijas del gato Cuba y Ale Venturo abrieron con mucha emoción los regalos por Navidad. Por su parte, Melisa Paredes compartió la noche de Navidad con su madre y su pareja Antonia Aranda. ¡Ay, ay, ay, mi suegrita! ¡Una delicia nos está haciendo! ¡Macho, qué rica! ¡Oh, por Dios! ¡Paso, macho! Luego de la cena, la pequeña habría regresado con su madre para seguir abriendo sus regalos con su familia materna. Tenemos más información para ti, suscríbete, dale like y se parte de... ¡BRE! ¡BRO! ¡Por YouTube!